A mí solo me queda agradecer al gobernador de la provincia, a vos Carlos, al equipo de gobierno, a Adolfo y a todos por la rápida respuesta, por el permanente contacto y por el permanente acompañamiento al sector turístico, a la familia del turismo. Quiero destacar también la visión del ingeniero Carlos Roira, que siempre también nos acompaña y que siempre está marcando de alguna manera esa asistencia a aquellos sectores que más necesitan y él sabe plenamente que el turismo hoy es uno de los sectores que está más golpeado por esta pandemia. Y por supuesto a mis compañeros de trabajo, a Patricia, a Gustavo que está por allá, a Ángel, a todos los que somos parte de esta familia del turismo misionera, en donde sin duda la ciudad de Puerto Iguazú tiene una segmentación especial. Sabemos que tiene un caso particular y lo sabemos del minuto cero, por eso también le hemos pedido al ministro Lamen de que nos acompañe en medidas puntuales para la ciudad de Puerto Iguazú. Y por supuesto de que sabemos que esto no soluciona el problema del turismo. Estas son herramientas, son mecanismos que el Estado va llevando adelante. Vamos, entre todos, buscando resortes administrativos, el banco nos acompaña también. Bueno, todos los actores viendo de qué manera podemos amortiguar un poco más el impacto de esto, pero el problema del turismo lo vamos a ir solucionando entre todos, pero juntos. Tenemos que seguir trabajando juntos. Creo que esa es, si se quiere, la definición de esta mesa, que tenemos que seguir trabajando juntos. Para nada nos tiene que dividir esto, esto nos tiene que hacer trabajar en forma conjunta con una visión a futuro, que la vamos a tener porque vamos a salir adelante, porque va a ser el turismo nuevamente el gran motor de la economía misionera nuevamente, eso estoy convencido que va a ser así. Pero tenemos que seguir trabajando de esta manera, de manera articulada. Así que, bueno, invitar a todos los representantes del sector que se comuniquen con sus cámaras de turismo que hay en distintos puntos de la provincia para ver cada uno de los beneficios, accionar rápido, ver rápido de qué manera podemos llegar a una respuesta concreta en los próximos días. Así que por parte mía, muchísimas gracias y a disposición para seguir trabajando juntos.